Bueno, agradecemos la presencia en este programa de Gustavo Sánchez, es diputado, pero además es parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días. Día a día, mucho honor y mucha honra. A veces lo pienso y no me lo creo. Es verdad. Pero sí correctamente soy miembro del comité político. Es verdad, llegó al comité político, porque dicen que llegar al comité político que no era fácil, ¿no? Es lo máximo. Sí, y que además el que entra ahí no sale. Entonces, como ni siquiera en la iglesia ya los matrimonios, sí, se mueren de viejos. Eso es para siempre. Por eso entonces se acumula, no hay forma de que crezca nada si los viejos no salen. No, en el IX Congreso se estableció exactamente normas para los relevos, para el ejercicio democrático de la elección de los miembros de cada uno de sus organismos. Naturalmente la vida partidaria nos llevó a nosotros a que ese comité político se perpetuara de manera muy particular. Ya a partir del IX Congreso se le dio espacio a la elección y esa elección trajo como consecuencia que personas de la base, como yo, compañeritos de la base, llegáramos a eso. No, porque era ya como, le decíamos, bueno, como el Olimpo. Como el Olimpo era ahí. Llegó un momento en que... Es un organismo que se les respeta mucho en el partido, toma las decisiones más importantes y cualquier miembro quisiera llegar al comité político. Pero eso de que existía la OTAN, que habló el doctor López Fernández, la OTAN, que se refiere como un grupo con todo el poder, ¿eso se mantiene o era verdad o eso no existe? No, mira, sucede ser que dentro del comité político, por el ejercicio dilatado de estar juntos, muchas veces se reunían a tomarse un vino, un cafecito, y se unían todos los temas. Entonces, Leonel se quejó. Es que él no estaba dentro del grupo, era que se decidía. Sí, que él no lo invitaba. Él no lo invitaba. Él no lo invitaba al vino. Se quejó. Entonces, en esas reuniones, que era para compartir, se abordaban temas que probablemente eran parte de la discusión de la reunión ordinaria del comité político. Entonces, ya ese equipo ya se había adelantado. El equipo, precisamente, de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo anunciaron que hoy tienen rueda de prensa. ¿El comité político del PLD tendrá alguna reacción al discurso del presidente como comité político o será la secretaría del partido? Mira, el comité político del partido se reúne con mucha frecuencia. Alrededor de todos los meses nos estamos reuniendo. No hay razón ninguna para hacer una reunión extraordinaria que sea, básicamente, como un resultado de la intervención del presidente de la República a un evento, un discurso que ya un poco quiere acostumbrarnos a que hay dos rendiciones de cuenta, el 27 de febrero y el 16 de agosto. Los motivos que tendrá la fuerza del pueblo para referirse, yo creo que andan buscando espacio público, un espacio de confrontación. O sea, fíjate la repercusión que ha tenido la intervención del presidente Luis Abinader en el país, que sin ser el 27 de febrero tomaron eso como argumento para un discurso político más que todo. Como dicen en el campo, para politiquear. Un discurso más bien politiquero porque se inscribió solamente en decir las grandes bondades que ha ejecutado el gobierno en estos dos años. ¿Qué esperaban ustedes? Número uno, el presidente está constitucionalmente obligado a ir al Congreso Nacional a rendir cuentas. Lo otro se inscribe en esa parafernalia, si viste, fue una parafernalia, con un grupo de actores aplaudiendo, bien vestidos, o sea, se preparó para eso. O sea, no hay la cultura de República Dominicana para hacer el discurso que más bien se inscribe dentro del proselitismo. Bien, el pueblo valora los puntos fuertes que un gobierno puede tener y critica a los otros. Naturalmente ellos fueron a, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo esto, y naturalmente un intento culposo, quejón. O sea, yo pudiera decir que el gobierno quejón, se queja de todo, le está echando la culpa a todo. Inclusive, le está echando la culpa a Abel porque llovió en Santiago. Estaban preparados. ¿Porque llovió en Santiago? ¿Cómo va a ser? ¿Y dónde salió eso? ¿Dónde salió eso? Oh, pero eso se iba a hacer en el monumento. Entonces, por culpa de Abel hubo que cambiar. Pero usted está plagando, pero es un chiste. Bueno, porque... Pero bueno, en sentido general, y ya que Indira le preguntaba que faltaban, cuando usted valora los puntos a los que se refería el presidente, habló del tema de la energía eléctrica y cuestionó el manejo del tema energético en gobiernos anteriores. Vamos a hablar de eso. Bueno, ustedes se refirió al tema del dinero, que dice que el dinero que invierte en obras públicas le rinde tres o cuatro veces más. Y con eso se hace menos. Y bueno, se fue hasta Fernández, o sea, pasando de Fernández hacia el gobierno de Danilo Medina. Es que un presidente está para llevar a cabo un plan de gobierno, no para quejarse de lo que hicieron los otros. Y si él tiene algún resentimiento de que algo no se ejecutó de manera correcta, por ejemplo, no tengo yo que defender la construcción del parqueo de la UAS, pero si él entiende que hubo mal manejo, que falta transparencia, él tiene un ministerio público ahí que lo investigue, inventa a presas que tiene que meter, no tiene que quejarse por eso, claro. Hay una querella del equipo de abogados. Bueno, pero entonces, ¿qué esperan los resultados de las diputaciones? Punto, eso no es un tema para un presidente, eso no es un tema. O sea, que yo no soy quien debo hablar del parqueo de la UAS, pero un presidente no está para quejarse. Ay, mira que el peledero hizo esto, ay, mira que... No está para eso, está para ejecutar un plan de gobierno que se comprometió con el electorado a llevar a cabo, no para echar la culpa a todos los imprevistos que surgen. El sector eléctrico, Edi, yo te pudiera decir, ellos se quejaban de que Punta Catalina, de que Erascara, que estaba sobrevaluada, de que no iba a resolverlo. No lo decían ellos en oposición. Pregunto yo, yo pregunto, medio bruto, y ahora, ¿qué han hecho con Punta Catalina? Lo han sometido por sobrevaluación. Pregunto yo, lo han hecho. ¿Punta Catalina ha venido a resolver un problema de precio de generación del sector eléctrico? ¿Por qué no lo dicen? ¿Qué ha bajado los precios de la facturación de generación? Claro, no ha dicho eso. ¿Por qué no dicen si la famosa planta de gas que iban a instalar en Montecristi, ¿por qué no se va a hacer? ¿Qué fue lo que pasó? Hay otro tema que mencionó el presidente Luis Abinader en su discurso y fue de la reforma policial. Y ustedes también se referían a el hecho de que ha aumentado la violencia y la inseguridad en nuestro país. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Pregunto yo, yo le pregunto al pueblo de Villajuana, ¿ha aumentado la delincuencia, la tasa de homicidio en la República Dominicana? Yo no voy a los números en los que piensa la gente. Claro que sí. O pero en esta semana, lamentablemente, mataron un hijo de un diputado, un amigo nuestro. O sea, se sienten los ciudadanos dominicanos seguros de salir a la calle, de no ser asaltados. Ha aumentado, ha disminuido. Pero no lo digo yo, lo dice el pueblo. Claro que sí, que el pueblo se siente inseguro. Antes frente a ese mismo tema se decía entonces que lo que el pueblo decía era una percepción. Ajá, que era una percepción, que la delincuencia era una percepción. Pero que se podía medir. Lo que nosotros medíamos, por ejemplo, nosotros recibimos como gobierno una tasa de homicidio en el 1996 de 14.3. Luego el gobierno del PRD, con el puerto, subió a 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. A 23. El PLD lo dejó en 14 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y ahora cuánto está? Y la tasa, por ejemplo, que tiene que ver con el raterismo. Pero no porque yo lo diga porque soy de oposición. Es que ¿qué siente el pueblo? ¿Qué siente el pueblo? Si el pueblo se siente seguro, si hay realmente una mayor responsabilidad en la tasa de homicidio, en la delincuencia común, en el raterismo. Porque esos son los temas que se dan en todas las encuestas. Gustavo, está participando en esta entrevista también Germán Martel. Está en la sala de redacción del periódico El Día. Germán, paso contigo. Germán. Vamos a ver si escuchamos a Germán. Gustavo. Ahí lo tenemos. Germán. Gustavo. Saludo. Me escucha. Ajá. Buenos días, Gustavo. Gustavo. ¿Qué tal? Gustavo, ¿qué te pareció el discurso del presidente? ¿Crees que es el inicio de un proceso para buscar la reelección con esta presentación que ha hecho de sus obras, de su gestión? Es cierto que de parte del gobierno, de parte del PRM, el mismo Luis Abinader, que tiene allanada el camino de la reelección en su partido, se ha dado cuenta que los números no le dan. realmente la ola que lo llevó al poder, que alrededor del 52% de la población votó a su favor, hoy por hoy no hay, básicamente, ninguna visión que le permita al ciudadano común que ellos puedan ganar, ni mucho menos en primera vuelta. Ante el declive de la percepción favorable del PRM en el poder, el presidente tiene que hacer un esfuerzo para naturalmente tratar de convencer a la población de que está haciendo un buen gobierno y que le dé un voto de confianza para el 24%. Y no ha sido, hablando usted de percepción desfavorable, ¿no ha sido Abinader uno de los presidentes, al menos en América Latina, de acuerdo a las encuestas, mejor valorados? ¿Cómo combina eso con percepción desfavorable? Mira, yo he visto algunas encuestas que han hecho sobre la valoración del gobierno y si al pueblo le gustaría que el presidente Abinader repitiera, y no me dicen eso, absolutamente no dicen eso. Si tú le preguntas ahora mismo a cualquier ciudadano, si tú crees que Luis Abinader podría ganar en primera vuelta, te dicen que no, imposible. Pero no porque yo te lo diga porque soy de la oposición, es simplemente salir a la calle, salir a la calle nuestra, de Villajuana, Villacosuelo, de cualquier ciudad, y te das cuenta que no. Que el pueblo de una forma u otra, el cambio que le vendió, como que no todavía está esperando ese cambio favorable. Por ejemplo, el nivel del costo de la canasta familiar es inalcanzable, o sea, tú te das cuenta, por ejemplo, cómo han subido los precios de construcción. Entonces, ahora mismo le están echando la culpa a la guerra de Ucrania y Rusia, cuando es real y efectivamente en América Latina hay otros países que manteniéndose la misma guerra de Ucrania y Rusia, hay un costo básicamente de la canasta familiar no tan alto como República Dominicana. Gustavo Sánchez, bueno, y se lo pregunto a alguien que está informado, uno entiende porque además usted es parte del Comité Político, usted mismo lo ha dicho, vemos nuestras encuestas, ustedes tienen sus encuestas. Entonces vi la publicación de una encuesta que dice que Leónel Fernández es como el representante de la oposición, que va adelante y adelante, y que el PLD como que queda, cada uno de los candidatos que tiene o precandidatos que están aspirando, están con un 5, con un 6, allá abajo. Está bajito. ¿Cómo? ¿Qué le dicen los números a ustedes? Mira, lo primero es lo siguiente, el PRM tiene su candidato presidencial para el 24, que es Ruy Abinader. La fuerza del pueblo tiene... ¿Usted está convencido? Ya se... Sí, sí, claro que sí, sin lugar a dudas. La fuerza del pueblo naturalmente es un reinado. ¿Cómo así? ¿Cómo se queda reinado? ¿Hay un rey en la fuerza del pueblo? Claro, hay un rey y un príncipe. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey y quién es el príncipe? A ver, lo voy a preguntar a mí. ¿Y quiénes son esos? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Es el ejemplo de José. ¿Usted señala a el doctor Leónel Fernández como... ¿Un rey? ¿Y el príncipe sería el hijo? ¿Qué voz es compañero suyo? En toda la historia hay un rey y un príncipe. ¿Quién es el príncipe? Claro, entonces sobre esa parte, todo el mundo sabe que el ex presidente Leónel va a ser el candidato a la fuerza del pueblo. Ahora, del PLD, tú lo preguntas cualquiera, al momento yo te puedo decir que va a ser Abel, pero el que está con Margarita dice que va a ser Margarita, el que está con Francisco dice que está... Nosotros tenemos seis aspirantes que los seis aspiran a ser el candidato del PLD el año que viene. Se define en octubre. Entonces, todo esto, la percepción favorable del pueblo hacia un candidato se divide entre seis. Ah, lo que usted dice es que esas encuestas no están sumando. No, no está sumada a un candidato. Pero aún sumando, yo vi los datos, sumando los cinco, los cinco, los seis, no daba. Pero yo te pudiera decir, el PLD existe en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Existe el PLD, en cualquier rincón del país, el PLD existe con dirigentes probados, por ejemplo. Con dirigentes probados y los otros partidos. No existen, hay provincias que no existen, los otros partidos. Llámese el partido verde, el partido rojo, el partido... No existen. Entonces, y estamos hablando de dirigentes, por ejemplo, como el caso particular y humildemente, como yo, que representan un sector. O sea, pero cuando tú comparas liderazgo, por ejemplo, del PLD en cualquier territorio, es mucho a poquito. ¿Cuántos diputados le quedan al PLD? No, somos 59. 59, y en la fuerza del pueblo, ¿cuánto tiene de los de ustedes? 17, ¿de nosotros? De los de ustedes. Son 17, 17 son ellos. Sí, vamos a hablar rápidamente, porque ya estamos terminando. Herman Marte tiene una preguntita. Herman. Sí, cómo no. Gustavo, ¿cómo hacer entonces para que esos seis, para que el PLD no se divide en seis, en tres o en dos? Y si hay posibilidad de una alianza con la fuerza del pueblo, dada esa situación de fortaleza de Luis Abinader y de debilidad relativa de ustedes. Mira, el PLD es como si tenemos un vehículo y ese vehículo le estamos dando un tune-up. O sea, estamos básicamente poniendo en condición al vehículo para nosotros poder despegar de manera correcta a partir de octubre. Nosotros tenemos buenos conductores. O sea, simplemente estamos entrenando a los conductores para la carrera larga que tenemos. Sobre esa base, el PLD está fortaleciendo su estructura nacional y naturalmente como primera fuerza de oposición se darán básicamente acercamientos. Se darán acercamientos, pero en esta etapa del partido lo que nos ha correspondido es fortalecer la estructura, hacer un nuevo, prácticamente hacer un nuevo partido de Luis. ¿Por qué? Pues yo soy miembro del PLD desde hace mucho tiempo y yo tuve que reinscribirme. Claro que sí. Y no hay un solo, independientemente del comité político, que no tenga la obligación de reinscribirse para nosotros saber exactamente cuál es la matrícula de militante que tenemos. Y usted hizo una comparación. Si el PLD fuera un vehículo, ¿quiénes lo apoyaron? Sencillamente por desgaste del tiempo. Pero no le hicieron caso, cambien el aceite. Usted tiene que cambiar batería, tú tienes que cambiar los cocaves. Usted da los mantenimientos. Pero esos viejos conductores siguen ahí conduciendo. Bueno, pero hay una nueva camada de buenos conductores que le tocará conducir el vehículo. Y le van a dar el paso a esas nuevas camadas. Pero claro que sí, ya en octubre, 10 de octubre, se le va a dar paso a un nuevo conductor. No sé quién señales. Naturalmente es Abel. El dedo apunta. ¿A quién apuntaría el dedo? Por ejemplo, del expresidente Daniel Díaz. Pregúntame a mí, ¿a quién apuntaría yo? A Abel. A Abel. A Abel mucho a poquito. Pero Danilo Medina sigue siendo... No, no, Danilo lo que quiere es que esto se pase bien. Danilo lo que quiere es que el PLD saque un aspirante. Y que no haya controversia. ¿No se podría repetir lo de las elecciones? No, no, no. Es que yo no cuestiono lo que... Las elecciones pasadas, la primera pasada, también se ha tejido como mucha ola de su avance. ¿Qué le parece si otro día lo invitamos y hablamos un poquito de eso? Porque el tiempo por hoy llegó todo. Hay mucho por hablar. Se puede hablar mucho. Y mucho por conducir también. Gracias a Gustavo Sánchez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a Germán, que está en la redacción del día. Indira Azuero, David Álvarez Martín, una servidora. Edith Rebles, aquí estaremos mañana. Así que gracias y pasen un día fenomenal.